Volvemos a nuestro país porque los vecinos del barrio La Carbonilla, que está ubicado en La Paternar, celebraron la primera etapa de la urbanización. Los vecinos entusiasmados explican la primera etapa de obras de mejoramiento en el marco del plan de urbanización del barrio La Carbonilla, en Capital Federal. Es una experiencia que empezamos este año, fundamentalmente con una intervención conjunta entre la Secretaría de Tierras y el Ejército Argentino, y a través del Ministerio de Defensa, a través del Ejército Argentino, y otros organismos del Estado Nacional y también con las organizaciones sociales y políticas, como en el caso de La Cámpora, en donde hicimos un abordaje integral de una serie de obras y necesidades que los mismos vecinos de La Carbonilla nos fueron marcando. Ellos ya estaban organizados y por eso también se decidió trabajar en este barrio, porque había una organización previa y ya se venía trabajando. Y ese fue uno de los motivos por los cuales todos los entes estatales que están aquí presentes y fundamentalmente las Madres de Plaza de Mayo, que son, digamos, el puntal también de este proyecto, en conjunto decidimos elegir este barrio. Hoy podemos decir que después de algunos meses, cuando estuvimos un 24 de marzo aquí planteándole a los vecinos que íbamos a iniciar este plan de trabajo, podemos venir y decir que se cumplió. Una idea que tuve hace un tiempo, que hablé con Milani, después hablé con Rossi, que en realidad es el que dirige el Ministerio de Defensa, y bueno, y salió, no es imposible, después en el discurso ustedes tomarán más cosas que voy a decir, es el sueño de mis hijos, el sueño de todos los desaparecidos, que querían un país de inclusión. Para nosotros mucho orgullo por lo que se está haciendo en el barrio. Tenemos las croacas, la luz, el agua, veredas. El barrio avanzó mucho, estamos trabajando para lo que va a ser la urbanización del barrio, para tener los mismos derechos que tienen los vecinos de afuera, como los de adentro, para tener un servicio de ambulancia, porque acá hay muchos casos de muchos niños enfermos. Y bueno, y muy contento por la visita de las Madres de Plaza de Mayo. Gracias.